Yeah, 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 yeah Oh no, me llama y lo olvido todo Nunca está de todo modo Me pelea sin el kimono Oh me, yeah, oh no Me llama y lo olvido todo Nunca está de todo modo Me pelea sin el kimono Oh me, yeah, oh me, yeah Veo su pierna como haciendo llave de karate y farra a mí Que me pase con la copa de rey, un pergamá que se quede en el tí No sé si la tengo aquí Ya no sé si estoy volando, joder Pero estoy feliz, tú calladito Que no hice solito Pregunta a mi madre Escucho más que el micro Grabándolo en mi habitación Que a los demás se escuchaba todo Todavía suena mucho mejor Todavía suena mucho mejor Píllate el sentido Me puse palido En el primer bolo Me llevo el partido Tremada y de repente No me me han salido Mi madre dice que voy por el buen camino Sé que esto es lo mío Y vendrán enemigos Los buitres te huelen Quizás tus amigos Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Quizás tus amigos no son tan amigos Money my money, ni mi planet no estáis Puedo tocar la sky, so high, no stop Ya sé que no estáis, si esa vez de que hablas Ya me me revelas, oh God, no está Como Messi y París, como el joven cabrón Estoy buscando ese chivas Traigo el nebrón, como Terry en los hoes Como Terry en el bote que me sale de free Y es que no tengo la que demostrar Toco el pelo porque sabes que yo voy a volar Con mis chicos todos el día sin más Y no estás a put my heart in a cup I'll show you what I'm so proud Cuánto queda pa' todo eso que soñamos siempre Cuánto queda pa' todo eso que queremos hacer Porque ya estoy cansado de que no me aprecie bien Brillo sin falta de chain Aunque la voy a tener en mis manos pronto Yeah, 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 yeah Oh no, me llama y lo olvido todo Nunca está de todo modo Me peleas y en el kimono Oh no, me llama y lo olvido todo Nunca está de todo modo Me peleas y en el kimono Oh no, oh no, me llama y lo olvido todo No, me llama y lo olvido todo No, me llama y lo olvido todo